The Brother portando el estilo No te das cuenta que estás matando, que estás mirando mi corazón Y sin embargo yo voy tapando, aunque no pueda ella con las manos Tapar el cielo con mi dolor Deja de ser orgullosa, que el corazón me sangra Deja pasar las cosas que ya no aguanta mi alma Deja pasar las cosas que ya no aguanta mi alma No sé por qué te empeñas en dudar, sabes que me destroza el corazón Si pudieras mirarme y olvidar tus mimeras Sabes, me muero de dolor porque no cambia tu opinión Y yo no puedo olvidarte, yo quisiera ayudarte Si conseguirte un amante nunca ha sido mi intención Solo me falta rogarte y que tanto es rogarte por el bien de los dos Solo me falta rogarte y que tanto es rogarte por el bien de los dos Y yo no puedo olvidarte y que tanto es rogarte por el bien de los dos Ahora negra mira que la rebó, que dando paso está la noche de hoy Pero mañana iría Pacientemente dialogando estoy Me saque estéril que es tu posición Vas a arruinar tu vida Ya le intenté enterar que ando embriagado Y sé que esa no es la solución Ve que soy bueno, que yo te amo Acabas esto sería un pecado Hacer las paces sería mejor Deja de ser orgullosa Que el corazón me sangra Deja pasar las cosas que ya no aguantan mi alma Deja pasar las cosas que ya no aguantan mi alma Yo sé que cuando te hablan de acabar Alza tu rostro demostrando amor Bien pudiera marcharme Y dejarte a la vera Pero cualquiera en lo que soy Quiero buscar la solución Quisiera confesarte Pero pa' que si tú no le Siendo yo pura brindarte por mi amor La solución Por penitencia rogarte Y que tanto es rogarte por el bien de los dos Por penitencia rogarte Y que tanto es rogarte por el bien de los dos Música 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 Música